La explotación de oro y plata en el municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, en México, por parte de la empresa canadiense Metallica Resource Incorporation, a través de su filial Minera San Javier, es uno de los capítulos más devastadores en la historia entreguista del territorio mexicano al servicio de extranjeros. El municipio de Cerro de San Pedro es el lugar que dio origen a la fundación de la ciudad, y ha sido a lo largo de la historia elemento de identidad para los potosinos, pero sobre todo espacio de discordia entre habitantes y extranjeros, debido a su riqueza minera desde su descubrimiento en 1592 hasta nuestros días. Es a partir de 1995 que se pueden ubicar los sucesos de la lucha más reciente en Cerro de San Pedro, entre extranjeros y habitantes, ya que en este año Minera San Javier inicia sus planes de explotación mediante el sistema conocido como tajo a cielo abierto y lixiviación por cianuración, prohibido por sus consecuencias ecológicas en los países de primer mundo. La empresa explota a una distancia de 12 kilómetros del valle de San Luis Potosí, el acuífero profundo. Utiliza 32 millones de litros de agua al día, los cuales son mezclados con 16 toneladas diarias de cianuro para extraer los valores metálicos, esto se llevará a cabo a lo largo de 9 años. Minera San Javier utiliza 25 toneladas diarias de explosivos para tumbar a cielo abierto 75 mil toneladas de cerro al día, a tan solo 20 metros de distancia del pueblo de Cerro de San Pedro, para dar como resultado al fin del proyecto un tajo de kilómetro y medio de diámetro con una profundidad de 300 metros. Minera San Luis Potosí 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 ¡Gracias!